¡Gerard Piqué fue captado solo en París en un partido de básquetbol, tomándose fotos con la expareja de Cristiano Ronaldo, la modelo Irina Saiki, más noche, fue a cenar y de fiesta con unos amigos. El exfutbolista dejó a su novia Clara Chía en Barcelona, mientras que él viajó rumbo a la capital francesa por negocios, según revelaron medios españoles. Mientras continúan las polémicas por la exitosa canción de Sakira Ibiza Rap, Seschen número 53, Piqué se ha ido de fiesta a París en plan solitario. Y que, según han reportado los paparazzis, derivada de la presión mediática, Clara Chía ya no vive con Piqué en su departamento de soltero, sino que, se ha mudado a casa de sus padres. De acuerdo con testimonios y medios de comunicación presentes en el partido de la NBA realizado en París, a Piqué se le pudo observar muy sonriente con la famosa modelo Irina Saik, con quien se tomó fotografías. Por su parte, según reveló un programa de Telecinco, presente en el partido de básquetbol, testimonió que el ex de Sakira también estuvo muy bien acompañado de una botella de champaña. Al finalizar el encuentro de la NBA, Piqué fue visto durante una cena con unos amigos y luego asistió a una fiesta organizada por una empresa en la que el exfutbolista es inversionista. En concreto, la fiesta la organizó la Asociación de Jugadores de la NBA y Sorare, empresa de fantasy y coleccionables NFT, empresa en la que invierte Piqué desde el año 2000. Si bien, el exfutbolista se percató de la presencia de la prensa y algunos curiosos, se mostró tranquilo y relajado ante personas que lo reconocieron y quisieron tomarse alguna fotografía con él. Esto, a diferencia de la actitud que muestra en Barcelona cuando es abordado por los periodistas españoles. Incluso, Piqué permaneció en la calle, afuera del restaurante parisino, durante varios minutos mientras se ponía de acuerdo respecto de la manera en que iría al hotel en el que se encuentra hospedado. Reportan que, finalmente, decidió irse con un amigo en una moto, ante lo cual, portó un casco y abordó el vehículo con rumbo a su hotel. Por su parte, Sakira permanecerá hasta junio en Barcelona ante la salud de su padre, quien no puede viajar hasta los Estados Unidos.